Durante estos últimos días se ha viralizado un video de un juez identificado como el juez laboral de Coatzacoalcos, Veracruz, Rigoberto Almanza Rico, que quiere chambear, pero esos miembros del Poder Judicial alineados a la ministra Piña y sus visiones no quieren, no dejan. ¿Tienes el video, David? Échalo. ...todos los trabajadores y realmente me gustaría platicar con su personal si usted no los está obligando a ingresar a trabajar. Me gustaría, pero sin que usted esté presente. Está transgrediendo el derecho de coalición de toda la República. Es el único juez a nivel nacional, y grábelo y lo vamos a subir a la fredes, es el único juez a nivel nacional que dice que él levanta la suspensión, que dice que va a recibir a litigantes y ha estado recibiendo a litigantes durante toda la suspensión. Y han recibido promociones. Urgentes. Para el señor, urgentes es todo. No necesariamente. Todo. Ok, yo creo que hasta aquí le voy a pedir que reporten, por favor, a su coordinación, que el personal del Poder Judicial a la comodidad de las instalaciones. Por favor. Vale. Bueno, yo creo que hasta aquí le voy a pedir. Ella. Pues le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. El juez Rigoberto Almanza Rico está sentando un precedente, un precedente importante y con gran valentía. Y le agradezco mucho que se enlace con nosotros al juez laboral de Coatzacoalcos, Veracruz, Rigoberto Almanza Rico, para hablar sin censura. Juez, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va? Gracias, Vicente. Muy bien. Muchas gracias por la entrevista. Cuénteme qué pasó, de qué lo acusan, qué pecado cometió el juez. Pues me acusan de querer cumplir únicamente una disposición del Consejo de la Judicatura de que debíamos reanudar las labores a partir del 3 de este mes. Y pues, bueno, un contingente de personas se presentó a las instalaciones del tribunal, lo cerraron, lo sacaron, no nos dejaron trabajar y pues tomaron las instalaciones. Prácticamente esto, también pues un poco no apoyar el movimiento, el movimiento que se ha generado. Personalmente no he participado en las manifestaciones, en reforma, por convicción. Lo oigo nervioso y con justa razón, juez. Déjeme ponerlo más nervioso con mis planteamientos y no es broma. ¿Usted no apoya la reforma al Poder Judicial? ¿Usted apoya la reforma al Poder Judicial? ¿Cuál es su postura en torno a este paro que muchos consideramos ilegal? Porque están en paro y están cobrando. ¿Me puede aclarar sus posturas? Claro que sí, mira, comenzaría por el último planteamiento. Como juez laboral, pues estoy especializado en esta materia y efectivamente esto no es una huelga. El paro como tal no existe, el paro es una figura para el patrón y la huelga para los trabajadores que se rigen por el apartado A, pues es una forma para presionar al patrón, buscar la firma de algún contrato colectivo, cambiar condiciones de trabajo, pero es sin salario. Nosotros somos servidores públicos, también tenemos el derecho a la huelga, pero se deben de cumplir unos requisitos que no se cumplen en este caso. ¿Me está diciendo entonces que el paro en el Poder Judicial es ilegal? Sí, y bueno, aprovechando, tu programa se llama Sin Censura y pues ejerzo la libertad de expresión tal como la han hecho muchos de mis compañeros al manifestarse en diversas ciudades, en Reforma, en la Ciudad de México, pues bueno, mi posición es esa. Yo considero que es ilegal y por ese motivo no lo he apoyado activamente, así como mis compañeros que les respeto y respeto también sus convicciones, pero yo en lo personal, pues no apoyo el paro. Y en cuanto a lo segundo, la reforma. Pues la reforma atiende a un reclamo y a una propuesta que todos sabemos que viene de la elección de la actual presidenta, era parte de su plataforma, de su campaña, una reforma al Poder Judicial, también el expresidente Andrés Manuel López Obrador pues lo expresó y creo que esto fue parte de lo que desbordó los 36 millones de votos que se manifestaron en las urnas y se materializa pues en la reforma constitucional que pasó de acuerdo con el procedimiento establecido en la Constitución por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, legislaturas de los estados. Entonces, pues creo que esos 36 millones de votos, esa voluntad, la soberanía del pueblo, pues se ve reflejada en la reforma al Poder Judicial. ¿Usted apoya la reforma al Poder Judicial? Por supuesto que la apoyo, la apoyo y mira, es una pregunta, como tú bien me dijiste, difícil, pues hasta me causa nerviosismo expresarlo y lo apoyo porque, bueno, aun cuando yo pudiera no resultar beneficiado, si en la elección la gente decide que mi trabajo no ha sido el mejor y no me favorecen, pues bueno, yo saldré afectado. Pero finalmente creo que estamos viviendo una coyuntura en el país donde la gente está muy politizada, muy involucrada en los temas de actualidad, los temas políticos y en especial me ha llamado la atención, está muy involucrada, interesada, interesada en temas de justicia, en quién descansan o quién atiende sus juicios, quién atiende sus demandas, saber si hay, si en verdad somos jueces independientes o atendemos algún interés particular, si somos jueces, tú lo sabes, es un secreto, no es un secreto a voces, es algo bien sabido, pues la grave crisis del nepotismo que existía, todavía se mantiene un poco en el Poder Judicial, en la administración anterior se tomaron medidas con el exministro Saldívar para erradicar este problema del nepotismo, entonces la gente está muy interesada en saber quién, quién juzga, si es un familiar de un, de alguna persona que llegó ahí por ser familiar o en verdad llegó por méritos propios, entonces esta reforma pues creo que atiende al interés de la gente de tener una justicia abierta, cercana, transparente y pues es lo que te puedo decir. El juez, déjeme referirme a un, a una expresión del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Poder Judicial podrido, ¿está podrido el Poder Judicial así como lo tenemos hoy en día? Se lo pregunto porque lo veo nervioso, no sé si sus nervios sean causados por un temor a un ataque a su integridad o un temor a las represalias que puedan venir de arriba hacia abajo, me refiero de Norma Piña como cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, como ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por ende quien encabeza este movimiento contra la reforma al Poder Judicial. Perdón por ser tan explícito y tan claro con mis planteamientos, juez. Sí, mira, pues yo, yo soy una persona que lleva en el Poder Judicial laborando más de 20 años en diversos cargos, primero cargos administrativos, después de que esos cargos administrativos porque quería iniciar trabajar en un tribunal, me dieron la oportunidad de trabajar en un tribunal, empecé como chofer, después como oficial, ascendí a secretario y pues bueno, ahí hemos hecho este caminito. Me considero una persona institucional y creo que, bueno, el nerviosismo que aprecias en realidad es porque no tengo este contacto con los medios. Estamos especializados en dirigir audiencias, conciliar a las partes, hablar, escucharlos y obviamente por la trascendencia del tema y de las preguntas, pues sí, sí me causa un poco de nerviosismo. Pero no tengo temor a represalias, creo que no habrían represalias porque, déjame comentarte y atendiendo tu pregunta y lo que plantaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, si el Poder Judicial está podrido. Pues sería como una caja de frutas, hay unas frutitas que están pintitas, otras que pues sí, de plano ya no sirven y hay otras que están muy buenas, son perfectas. Y hay muchos, muchos titulares que no están de acuerdo con las formas, con las formas que se están dando. Hay titulares muy, muy, muy comprometidos. Yo he trabajado con titulares muy comprometidos que hacen un trabajo muy, muy responsable. Pero también sabemos que hay, pues, los casos negativos, ¿no? Déjame comentarte, por ejemplo, ahorita en esta cuestión del paro, lo sé, lo sé porque, pues, comparto con muchos, tengo muchos compañeros, hay comunicación. Hay muchos compañeros que no votamos en la primera votación que se hizo para avalar este paro. No estuvimos de acuerdo 200 en la siguiente votación, no estuvimos de acuerdo 500, y entiendo que han hecho peticiones al Consejo de la Judicatura, pues, ya levanten el paro, queremos trabajar. Y no solo titulares, también nuestros equipos de trabajo. Yo te hablo por mi equipo de trabajo, los secretarios que colaboran conmigo, los oficiales judiciales, los, todo el personal operativo, quiere regresar a trabajar, pues, porque nos gusta lo que hacemos. Y, pues, regresando a tu pregunta, es algo que, pues, que la gente puede juzgar. La gente puede juzgar si, si el Poder Judicial está, como, como tú me lo preguntas, podrido, ¿no? Bueno, pues, bueno, yo la opinión que tengo es... Con sus honrosas excepciones, ¿no, juez? Con sus honrosas excepciones. Exactamente. Oiga, juez, ¿qué piensa de estas suspensiones otorgadas por colegas de usted, desde otras trincheras, obviamente, para tratar de detener esta reforma al Poder Judicial que ya está en la Constitución? ¿Qué piensa de estas suspensiones? Bueno, voy más allá. ¿Qué piensa de esta decisión, para mí triste, por el precedente que puede sentar, de los ministros que están alineados con la ministra presidenta Norma Piña, para revisar? Porque, según ellos, sí se puede impugnar lo que ya está en la Constitución. Bueno, hasta Diego Valadez, que no es 4T, nada que se le parezca, dice que no se puede impugnar. ¿Qué piensa de estas decisiones que están tomando sus colegas y que a todas luces llevan una gran carga política, juez? Pues mira, yo creo que ahí precisamente está la respuesta en lo que acabas de mencionar. Existe ideología en el Poder Judicial. Los compañeros manifiestan en chats, en algunos que yo me he tenido que incluso salir de los chats de WhatsApp porque no comparto las ideas, el radicalismo, pero efectivamente hay afinidad política si no se están afiliados, cuando menos hay identidad y hay una ideología incluso partidista. Leí un comentario hace tiempo en Internet que hablaban del activismo judicial. El activismo judicial es esa actitud proactiva que hacemos los jueces de resolver los casos, aunque nos desapeguemos un poco de la ley, para buscar una solución más justa. Pero escuchaba una analogía que decían, muchas veces en el Poder Judicial no se hace activismo judicial, sino se hace partidismo judicial, porque vemos que hay decisiones que están orientadas, que tienen alguna orientación que no atiende necesariamente a las razones del derecho. Y esa es una afectación precisamente a la independencia judicial, porque la independencia judicial es precisamente resolver conforme al derecho y no estar apegados a factores que no sean el derecho. Cualquier poder, ya sea gubernamental o poderes fácticos o cualquier otro tipo de interés. Eso es lo que te puedo comentar sobre las suspensiones. Quisiera iniciar mejor por la reforma. Yo soy especialista en materia laboral, pero también he trabajado en materia de amparo, en materia penal, a lo largo de estos más de 20 años. Y resulta de entrada paradójico o contraintuitivo que hablemos de la inconstitucionalidad de la Constitución. La Constitución no puede ser inconstitucional. O sea, de entrada, yo creo que cualquier persona, para ponérselos en términos claros a cualquier ciudadano que nos escucha, tus seguidores, pues entenderían, la Constitución no puede ser inconstitucional. Puede darse el caso de que la Constitución no respete tratados internacionales en materia de derechos humanos. Puede ser el caso de que la Constitución no respete tratados en materia de derechos humanos, pero es algo que incluso se ha reconocido las llamadas restricciones expresas a la Constitución. Pero bueno, ahí hay un margen donde atendemos a los tratados en materia de derechos humanos. Pero la Constitución en sí misma no puede ser inconstitucional, porque todo este discurso que se ha venido manejando y que yo no comparto, de que esto es un desmantelamiento del Poder Judicial, para mí no lo es. Eso es parte de un discurso que tal vez convence a muchas personas, pero yo no veo que el Poder Judicial se desmantele. Como lo comentaba ayer con otro de tus compañeros periodistas independientes, comunicólogos independientes, yo lo advierto, es un cambio de sistema de selección de jueces. Es un sistema que trata de armonizar, sí, armonizar tanto la preparación, pero también la democracia. La democracia. Déjame preguntarle, porque veo las reacciones en el chat en vivo y en directo. Entendiendo que esta reforma judicial va, y entendiendo que le pese a quien le pese, le duela a quien le duela, el pueblo, la gente de a pie, va a votar para elegir a jueces, a ministros, a magistrados. ¿Usted le entrará al proceso? Sí, por supuesto, por supuesto, y lo haré desde aquí, desde donde estoy, desde Coatzacoalcos, que es una ciudad que me recibió hace tres años, ya vamos a cumplir tres años que iniciamos este este trabajo. Somos la segunda etapa de la implementación de la reforma en materia de justicia laboral y y en verdad es un trabajo muy satisfactorio. Le voy a yo, yo, por supuesto, amo mi trabajo y quiero seguir ya sea por este sistema, por el sistema que sea. Para eso nos preparamos, concursamos a través de un concurso abierto. Tenemos compañeros que no provienen necesariamente del Poder Judicial en materia laboral, me hablo, hablo de jueces en materia laboral, vienen de la academia, algunos vienen de otros ámbitos y y pues bueno, nos gusta esta materia, es muy satisfactoria y pues sí, sí, voy a participar con mucho entusiasmo en esta misma sede porque como te digo, me produce mucha satisfacción atender los asuntos principalmente de trabajadores del gremio petrolero que son miles los que atendemos en esta sede y de y de otras industrias pero principalmente atendemos nuestra mayor carga de trabajo es petróleos mexicanos. Pues yo creo que usted es el uno de los primeros y no es que el primero que levanta la mano y dice yo quiero entrarle ahora con esta reforma al poder judicial al proceso de selección todo el éxito juez se necesita mucha valentía para para ponerse firme así como lo hemos visto y déjeme preguntarle las últimas cosas para dejarlo ir ¿cómo es que funciona esto de estamos en paro pero si atendemos un amparo o si atendemos un caso ahí también me causa mucho ruido que que si es urgente y que no es urgente o sea parece una vacilada y en esto de que la justicia es para todos es rápida expedita para los mexicanos y mexicanas pues me parece una mafufada perdón por la expresión que que nos estén jugando a esto desde el poder judicial en paro o estoy exagerando juez pues mira hay una circular del consejo de la judicatura la circular dieciséis dos mil veinticuatro que atendió a esta circunstancia del paro y previó dijo ¿cuáles son los casos urgentes? y si fue estableciendo categorías por distintos jueces especializados como tú sabes hay jueces especializados en amparo jueces en materia mercantil jueces laborales nos dijeron en términos generales qué casos resuelve cada cada tipo de especialización especialización entonces por ejemplo en materia de amparo se atienden casos urgentes detenciones forzadas detenciones administrativas desaparición forzada de personas entre otras actos que puedan implicar peligro de privación de la vida etcétera en nuestro caso la circular decía los jueces en materia laboral atienden nosotros somos tribunal de asuntos individuales yo en lo personal no veo asuntos colectivos eso lo ve un tribunal en la ciudad de México compuesto por por varios jueces que atienden las huelgas entonces a nosotros nos dijeron en materia laboral ustedes van a atender las los exhortos los emplazamientos a huelga porque no puede venir el actuario de la ciudad de México porque es algo muy urgente no puede venir trasladarse 10 o más 12 horas a venir a notificar a una empresa nos mandan un exhorto vía electrónica y lo atendemos de manera urgente eso es lo que decía el acuerdo pero también el acuerdo del consejo nos daba una amplitud en algunos puntos en algunos párrafos decía prácticamente lo dejaba discrecionalmente todos aquellos asuntos que el juzgador a criterio del juzgador considere que son urgentes por los derechos humanos que están en juego ejemplificativamente derecho a la salud entonces ahí dependió de cada juzgador la interpretación y los alcances que le dio a ese acuerdo general a esa circular perdón del consejo y pues habían jueces que a lo mejor para ellos lo urgente hablando de tribunales laborales lo urgente era un un emplazamiento a huelga pero si había alguien por ejemplo nosotros manejamos providencias precautorias si llegaba alguien que te pide oye quiero que me reinscriban al seguro social porque soy una mujer embarazada pues bueno eso es urgente a todas luces pero que daba criterio del juzgador y entiendo que hay tribunales pues que los atendieron siguieron atendiendo los asuntos como tu servidor que atendíamos pues la mayor amplitud porque en materia laboral y materia social que es lo que atendemos prácticamente todo es urgente pero hubieron tribunales que prácticamente bajaron la cortina por decirlo de algún modo y a todo esto después del video que circula y que se viraliza con usted pues ¿están trabajando? si estamos trabajando si estamos trabajando en casa en domicilio porque tomaron las instalaciones desde aquel día de la semana pasada al jueves antes de esa fecha nosotros íbamos cotidianamente estábamos yendo cotidianamente y atendíamos al público etcétera pero a partir de la publicación publiqué en la noche mañana se reactivan ya todos totalmente los asuntos puedes venir consultar sus expedientes pues fue algo que ya no le pareció a pues a este movimiento a este movimiento y nos fueron a cerrar las instalaciones pues por lo que se escucha ahí en el video que prácticamente estamos en contra que estamos tirando casi 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 lo acusan de ponerle la pistola en la cabeza a sus trabajadores a sus a sus colaboradores para que vayan a chambear ¿no? exacto cuando no es así en realidad mi equipo de trabajo lo hemos ido formando en estos tres años entran personas cumplen un perfil hay otras que no cumplen el perfil pues bueno buscamos los mejores perfiles para atender una gran demanda de asuntos pero el personal no está presionado es muy responsable el equipo de trabajo es muy responsable en un momento el equipo de trabajo parte de mi equipo de trabajo si se adhirió al paro no fueron a la ciudad de México a manifestarse en las formas que vimos lo hicieron únicamente pues apostándose afuera del edificio pero pero llegó un momento en que ellos dijeron esto ya no es sostenible y por lo que vemos pues creo que así me lo expresaron ya no es sostenible es complejo y no vemos un resultado o un beneficio tangible y han visto que también pueden acceder a los puestos a través de concurso quien cumpla con los requisitos pues podrá concursar y como yo les sé yo los motivo si gustan concursen y si no es para esta materia para otra materia y si tienen una oportunidad de trabajo en otro lugar adelante siempre siempre es eso pero ninguna coacción nunca presioné al personal al contrario al contrario dos y nos vamos o la última y nos vamos porque se la voy a contar golpe de estado técnico el que se intenta en la suprema corte de justicia de la nación o no y después de esto juicio político a los ministros que vayan en ese sentido o no ahí se la dejo para dejar la víbora chillando o juez o como diría un amigo ahí te ve ese ese trompo a la uña ¿no? pues mira el último mecanismo del que tengo enterado pues porque necesariamente uno tiene que estar empaparse de todo lo que está pasando ¿no? sobre todo en temas jurídicos y a nosotros que nos gusta y el derecho y lo jurídico pues lo seguimos y entiendo que el último lo que se va a analizar es una facultad que nace a partir del artículo 11 de la ley orgánica del poder judicial que yo no recuerdo que se haya aplicado y mucho menos creo que no hay precedente y mucho menos para revisar la constitucionalidad de una reforma constitucional que de entrada ya parece paradójico parece un contrasentido entonces pues a mí me resulta cuestionable tal vez desde mi ignorancia puede ser no sea lo apropiado no sea lo correcto pero bueno pues espero que los ministros y confío en que los ministros pues van a resolver de una manera correcta atendiendo al derecho y también pues atendiendo algo que pues que nos sobrepasa que sobrepasa a los a los senadores a los diputados a a las legislaturas que es la voluntad del pueblo de la soberanía popular que se volcó en las urnas pues creo que son elementos que se tienen que tomar en consideración porque así es el derecho nosotros en materia laboral atendemos un principio primacía de la realidad atender a la realidad y no podemos dejar de advertir pues también cuál es la realidad que es el sentir de la gente creo que la corte está en un momento crucial pues para legitimarse ante ante la gente pues ante la población ante quien servimos ante los mexicanos y pues bueno pues esa sería mi respuesta y el juicio político pues bueno eso sale de mis manos y la verdad ahí con todo respeto pues si no tengo una opinión muy mesurado usted y muy valiente juez yo le agradezco mucho que nos haya tenido la confianza para enlazarse con nosotros para hablar sin censura y veo una gran respuesta en respaldo a usted en las redes en los chats en vivo y en directo y desde acá desde la ciudad de México le mando un abrazo hasta Coatzacoalcos Veracruz gracias por enlazarse con nosotros juez muchas gracias muchas gracias cuídese mucho gracias estamos hablando con el juez Rigoberto Almanza Rico juez de distrito en Coatzacoalcos Veracruz y según